Hola, ¿qué tal? Yo soy Jofito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure A Task. Hoy te voy a enseñar a realizar este task level 1. Se llama Is This Image A Graphic? Esta imagen es un gráfico. Perfecto. Tenemos las instrucciones, está muy bien explicado. Siempre es recomendable que la leas. Es un task sencillo, no está muy complicado. Está avanzando muy bien. Y nada, vamos directamente con ella. Te voy a checar un poquito la imagen para poder avanzar un poquito mejor. ¿Sí? Listo. Nos vienen 5 imágenes por test. Perfecto. Este es el primer test. Tenemos que ver si es que la imagen es una imagen digitalizada. En caso sea digitalizada, hecha por computadora, sería que es un gráfico. Perfecto. Si es una fotografía, dale que no es un gráfico. Perfecto. Cosas irreales, cosas digitales, diseños hechos por computadora son gráficos. ¿Ya? Este caso es un diseño de computadora, es un plano, sería que sí. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Este de aquí también, miren. Esta imagen es hecha por computadora. Esta también es hecha por computadora, sería que sí. Esta de aquí es una foto, sería que no. Esta es una foto de una casa, sería que no. Esta de aquí también me parece algo digitalizado, aunque tiene fotos reales, ¿no? Pero le voy a dar que sí. Esta de aquí, que es puro texto. Esta está interesante, ¿no? Pero sería que sí, porque son textos que se hacen, pues, en este caso, en computadora. Vamos a ver si nos corrige. Esta de aquí es una foto, sería que no. Esta es otra foto, sería que no. Otra foto, que no. Esta, esta sí parece hecha por computadora. Un programa para arquitectos, más o menos. Esta también es una imagen digitalizada, sería que sí. Ese es otro test. Esta de aquí. En estas estoy en duda, porque antes me corrigió una. Pero para el quiz mode, le voy a poner que no, ¿ya? Esta de aquí sería que no, es una foto. Esta es una foto, sería que no. Esta de aquí. Esta de aquí sí está digitalizada. Esta también está digitalizada. Sería que sí. Esta también está digitalizada. Sería que sí. Esta es una foto, sería que no. Esta es una foto, sería que no. Esta de aquí también es una foto, sería que no. Esta está digitalizada, es un logo. Esta es una foto. Esta es otra foto. Esta es otra foto. Y esta es otra foto. Generalmente los productos son fotos, simplemente. Vamos a ver si nos corrige y si seguimos avanzando bien. Bien, perfecto. Una más para poder ir más seguro, ¿sí? Esta de aquí está digitalizada. Vamos a esperar que cargue un ratito, está un poquito lento. Las imágenes pesan muchísimo. Son imágenes en HD. Vamos a ver. Que cargue un ratito. Creo que ya. Esta también está digitalizada, sería que sí. Esta de aquí es una foto. Esta de aquí parece una foto digitalizada. Le voy a poner que sí está digitalizada, ¿verdad? Esta también me parece un gráfico. Vamos a ver. Esta de aquí es un gráfico. Es una foto. Es una foto. Es una foto. Los productos generalmente son fotos, ¿sí? Este es un gráfico. Este es una foto. Es una foto. Este es una foto. Este también es una foto. Este es un gráfico. Una foto. Una foto. Otra foto. Otra foto. Este es un gráfico. Este de aquí es una foto. Este de aquí también es una foto. Este es otra foto. Y otra foto. Vamos a ver qué tal nos va. Enviamos. Y nada, pues es una tarea súper sencilla. Y está muy fácil de hacer. Espero que este video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y darle a la campanita.